En la clínica CardioVid, pensamos en su seguridad y por eso disponemos de un plan de emergencia en nuestras instalaciones. Si usted es la primera persona en darse cuenta de la situación, informe de inmediato a nuestros empleados identificados con la escalapela de la clínica CardioVid. Siempre procure conservar la calma, esto le permitirá tomar mejores decisiones. Si usted escucha el mensaje de evacuación por el altavoz de la clínica CardioVid, esté atento a las instrucciones del personal. El personal de la clínica CardioVid está entrenado para evaluar las condiciones de la emergencia. Si hay necesidad de evacuar, ellos se lo indicarán y usted debe seguir las instrucciones. En ningún caso se devuelva por sus pertenencias. Sus familiares hospitalizados o en consulta serán evacuados por personal de la clínica CardioVid. En todo caso, debe estar pendiente si requieren de su ayuda. Siga al personal de la clínica CardioVid que tiene escarapela o identificación de emergencias. Ellos lo guiarán. Camine ágilmente. Acompaña al personal de la clínica CardioVid hasta el sitio que ellos le indiquen y allí informe el sitio donde usted se encontraba. Recuerde, identifique el plano de evacuación del sitio donde se encuentre. Este le indicará la salida más cercana. Esté atento a las instrucciones del personal de la clínica CardioVid. Su participación decidida y calmada en las acciones de emergencia garantiza una respuesta ágil y oportuna. Siga al personal de la clínica CardioVid.